Bueno, y antes de que el PRI diera a conocer esta postura, Beatriz Paredes se reunió con todos los líderes PRIistas donde reconoció que los resultados no le favorecían y por lo tanto declinaba a seguir en el proceso. Así lo dijo. Era natural, como culminación de mi biografía política, que intentara la candidatura presidencial para ser la primera presidenta de México. Como también es natural, como demócrata que soy, y absolutamente consistente que reconozca cuando los resultados no me favorecen.